Música 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 Me llamo a mí que me llamo y me llamo Lo que me llamo, me llamo y me llamo Mi pienso que me llamo Y me llamo a mí que llamo Oh, no llamo a mí que llamo Mala nga, mapue ay luamaka Mamafa nga lima buka nga ngay Uy nga ilua huma eka nga ka Mamawama hua a elekka Ika nga mawa umaule au fai kaanga Wakoy lipo kilaba Wale si ali inga ule asusanga Mamago, au afe e maway ungo Baili kakou au ina ngeipa asala Iluma ole po Kwa elu amingo ke malikonu si e kongye Ika a lo kalea ipo fue Ika golo mafue Ka a milo apuole pasi nga e kenoe Mala nga mawa umaule au fai ka ngay Mala nga mawa umaule au fai ka ngay Ika nga mawa umaule au fai ka ngay Ika nga mawa umaule au fai ka ngay O may la baile so O lo usun e pe ala kia golo A la vea isi o kei yila Naka a baleile le ba ole po Jaime al au sola sola se iba a la mamá hoy en la corona Esta U.S. la Leela malaca vi y Keylo hay eho oha Sa ue kuli au me a a y a wa y Kisola ile fa amati ngonga O a kum! au ape ee mawai o kum! Paile kaku au ina ngeipa sala illumole po Pue luaninuk ke malekonu si e kong hirne La panía se pone en la puerta del Superintendent Un mundo es un maravino La gente le dice, me ll商ique La gente le dice, me parece hermosa Pero me hagas en mi soul Ulobago es el lecama ilunan Olima y inga, luenga y kulía, o el olcilíma basa Magka ujian lego office, leggo peña, efa o ngay ina Umoomago, oafia E-m-m-y, on-go Paile kako ao inangyefa aksala, iluma o lego Uleluanengo, kemali konusik ongira Aykaanlomali, ayco uye, ayu lo mago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!